¿Están listos? ¿Preparados? Bueno, les comento, esperá que lo saque a ustedes que me está molestando ahí. Vamos a hablar ahora de lesiones osteocondrales. Esa fotito que tienen abajo a la derecha me encanta porque muestra el grosor que tiene el cartílago en la rótula y en el cóndilo femoral interno en la zona de carga. Es una foto que siempre me gustó por eso la pongo. Si vamos a hablar de lesiones osteocondrales tenemos que hablar de lesiones traumáticas y focales. A veces no son traumáticas pero sí siempre son focales y ocurren en el espesor del cartílago. El cartílago normal que encontramos en la rodilla está constituido por una matriz de colágeno que presenta un poco porcentaje de células. Ese poco porcentaje de células en el niño es al revés. Es mucho porcentaje de células y poca matriz de colágeno. En la matriz de colágeno hay dos sustancias, hay varias sustancias, proteín glicanos, pero yo les puse dos que están en el cartílago y me interesa ponerlas porque habitualmente ustedes lo ven en los medicamentos. El ácido hialurónico y el condroitinsulfato. El condroitinsulfato se receta como un antiartrósico y en realidad es un proteín glicano que está dentro de las rodillas. Pero lo arbitrario de esto es que el condroitinsulfato se da por vía oral. No hay todavía trabajos que confirmen que los proteín glicanos absorbidos a nivel intestinal pueden actuar en la protección de una rodilla. Esto de que tenga un espesor diferente en partes diferentes de la rodilla es importante, dado que las lesiones osteocondrales que ocurren en la troglia femoral tienen que ser bastante profundas para que molesten. Mientras que las lesiones que ocurren en los cóndilos femorales, en la zona de carga, son lesiones más sintomáticas, dado que el cartílago es más fino en esos lugares. Es importante que recuerden que el cartílago no tiene irrigación, por lo tanto se va a nutrir del hueso subcondral. O sea que no hay una arteria que esté irrigando un fragmento de cartílago. ¿Cómo diagnosticamos las lesiones osteocondrales? Como dijimos, puede existir un antecedente traumático o puede no existirlo. Por eso la importancia de la anamnesis. Hay veces que tenemos niños osteocondritis disecante u osteocondritis de los cóndilos femorales en zona de no carga, que son asintomáticos sin un traumatismo por una lesión vascular. Y vienen a la consulta y nos encontramos con lesiones osteocondrales groseras, pero sin dolor. Ahora, si son sintomáticos, los síntomas habituales son los síntomas de toda rodilla. La colección de líquido, que es una lesión osteocondral, va a ser una hematrosis. El dolor y el bloqueo, si ese fragmento se soltó de la articulación. Es importante cuando las rodillas con una lesión osteocondral grosera, traumática, viene con una hematrosis en las cuales ustedes generan una punción de la rodilla, diferenciarlas de las lesiones, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, en que el líquido que extraen sanguinolento de una hematrosis por lesión osteocondral tiene gotitas de grasa, lo que lo diferencian de la hematrosis, es por ejemplo de las rupturas ligamentarias, por ejemplo el ligamento cruzado anterior. No es cerveza. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos la radiografía que lo único que nos va a aportar es el eje y si existen pinzamientos. Aunque cuando vemos lesiones osteocondrales grandes y groseras y profundas, a veces las podemos ver en la radiografía. Sirve cuando el fragmento migró, lo tenemos que buscar dentro de la rodilla y es un buen estudio para localizarlo dentro de la rodilla y la tomografía 3D también nos ayuda a ver las localizaciones exactas. Pero el estudio diagnóstico per se, el más importante en las lesiones descondrales es la resonancia magnética nuclear. Hay un trabajo de nuestros enemigos del sanatorio Allende que nos habla que hay una sensibilidad del 79,4 o del 99,3 de valores predictivos positivos o valores predictivos negativos del 97 cuando lo relacionamos con una artroscopia. Este trabajo lo hizo el doctor Masquijo y yo estoy hablando con él, es un lindo trabajo para que lo lean, cómo se correlacionan las lesiones descondrales con la resonancia. Tiene que ser, por supuesto, un resonador importante, no cualquiera, no sé si está Castrile ahí para que después nos hable de la sensibilidad en la resonancia. Actualmente, con el uso del nuevo resonador que tenemos, nosotros encontramos más lesiones osteocondrales que antes. Bueno, no encontramos, ahora nos informan. Ustedes saben muy bien que cuando entramos a operar una rodilla, el 30% de nuestras rodillas encontramos lesiones osteocondrales o coandrales que no estaban descriptas. Con este nuevo resonador y los nuevos cortes que están realizando y gracias a la relación que tenemos con el doctor Silvio Marquejian estamos previendo, por lo tanto, se buscan y se encuentran más lesiones de las que antes nos informaba. ¿Qué acerca del tratamiento? Quiero dejar a ustedes de esto, esto es más esquemático y hablar un poquito de cada cosa porque de lesiones osteocondrales y no tenemos que hablar tanto, si no es un mecanismo traumático o si no es traumático sería una lesión microvascular, de eso no me interesa que sepan, me interesa que sepan qué es una lesión osteocondral, cómo se diagnostica y cómo se trata. Y para esta gama de lesiones tenemos tres posibilidades. El tratamiento ortopédico el tratamiento con viscos suplementadores y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento ortopédico se va a basar en no descargos, o sea, no darle apoyo al miembro, el uso de muletas, el uso de fisioterapia para disminuir, desinflamar la zona inflamada. Podríamos ahí pedirles después a la gente de kinesiología o a Berti también que está en el tema que nos habla un poco de la magnetoterapia y las lesiones osteocondrales para otra ocasión. Y el tratamiento medicamentoso que tiene el objetivo de disminuir los dolores. En cuanto a la viscos suplementación, hay tres sustancias que se están en la misma carrera, las cuales se chocan rueda a rueda y los pacientes vienen desesperados a pedirlas, que son el acido hialurónico, el plasma rico y las células malas. En cuanto al quirúrgico, tenemos tres posibilidades diferentes y va a depender eso cuando veamos el algoritmo, que son técnicas reparativas, o sea, tienden a reparar lo dañado. Como digo yo siempre, no hay una mitosis dentro de la rodilla, por lo tanto se va a formar un fibrocartílago y es lo que ustedes han visto cuando realizamos estimulación mesenquimática. Para los que no lo saben, la diferencia entre la micro y la nanofaractura es el tamaño del punzón que va a perforar la zona del hueso para generar una estimulación. Y después tenemos técnicas reconstructivas, o sea, que van a sustituir el tejido dañado por otro tejido que puede ser un tejido osteocondral autólogo, o sea, que es cartílago articular normal de una zona donante, o un trasplante osteocondral de otro paciente, o sea, un alo injerto el cual debe tener una preparación especial, o el trasplante sintético que ya ahí hablamos de prótesis sustitutivas parciales, o sea, no reemplazos totales, sino lo que llaman resurfacing o reemplazos articulares parciales. Y por último, las técnicas regenerativas que son las que se hacen en el laboratorio y que es el cultivo de chondrócitos autólogos. Vamos dando una vueltita por cada uno de ellos, así aprendemos un poco de esto. El tratamiento ortopédico va a tener el objetivo de disminuir el dolor. No va a tratar la lesión física, ni va a ayudar a que la lesión evolucione, sino lo que va a hacer es que el tiempo haga que cicatrice o no esa lesión, y mientras tanto le va a doler más o menos la rodilla. En esto tenemos los antiinflamatorios, la fisioterapia, el disminuir de peso, el usar muletas, como dijimos, medicamentos como aines, corticoides, ojo con las lesiones que tienen los pacientes por abusar de esto. ¿Qué de los antiartrócicos? Vemos lo que hacemos rodilla y lo que hacemos cadera también, y todavía mucha gente que entra en nuestro consultorio pidiéndonos medicamentos por vía oral que sustituyen el cartílago como el uso del famoso cartílago de tiburón, o la glucosamina, o en un tiempo me decían que la ingesta de gelatinas ayudaba al cartílago. Todo esto no hay nada comprobado, es todo un negocio, por lo tanto no encontré ningún trabajo que defienda ni el sulfato de glucosamina, ni el supuesto cartílago de tiburón, si he encontrado personas que se están transformando en tiburones de tanto comer esa pavada. La desventaja es que posteriormente a que no se hizo lo que se debería hacer, tenemos un riesgo de artrosis posterior. Dijimos que hay tres sustancias que se pelean por ir al frente en lo que es viscosuplementación. Y hay peleas permanentes en sociedades, en trabajos y entre médicos, especialmente entre médicos que hacen traumatología clínica o reumatología que traumatología quirúrgica. ¿Qué hay comprobado sobre esto del ácido hialurónico? Ya han escuchado una clase de viscosuplementación, pero si yo les puedo aclarar lo que yo manejo, lo que yo entiendo por viscosuplementación, en el caso del ácido hialurónico es un analgésico antiinflamatorio intraarticular potente que tiene en este caso, por ejemplo, el ácido hialurónico de alto peso molecular, un efecto mecánico importante. Tenemos ácido hialurónico de bajo peso que se pueden colocar hasta cinco veces en la rodilla de lo sugerido y van a generar un efecto anabólico. Ese efecto anabólico la mayoría de los trabajos no lo defienden tanto como el efecto mecánico de los ácidos hialurónicos de alto peso molecular. Por lo tanto, con el ácido hialurónico de entre bajo, mediano y alto peso molecular, que es saber que el de bajo peso se usa mucho en estética, el de mediano peso se usa en articulaciones pequeñas y en artrosis leves estimulando la formación de ácido hialurónico por una retroalimentación negativa y los de alto peso tienen un efecto mecánico, o sea, actúan como si fuese un aceite para el motor. ¿Qué dice en PAMED sobre esto? Este trabajo me pareció interesante porque mezcla o combina el ácido hialurónico con el corticoide y por supuesto la mayoría de estos trabajos que están hechos por muchos pacientes, fíjense, en este caso 751 pacientes, están hechos por médicos, en este caso europeos, y la mayoría son reumatólogos o traumatólogos clínicos. pero este estudio de nivel de evidencia 2 meta-análisis nos habla que tiene mejores resultados a largo plazo cuando se combina el ácido hialurónico con un corticoide. Eso no lo hemos hecho nosotros todavía pero es una opción mezclar un ácido hialurónico. Por ahí pueden preguntar que ácido hialurónico, qué tipo de ácido hialurónico, qué tipo de corticoide. Esa es una pregunta que la podemos responder después. Este otro trabajo también me pareció interesante dado es un trabajo lo que me llamó la atención de este trabajo el cuadrito que sale a la derecha. Yo les trato de traducir dado que es más rápido que lo leen en castellano. Este trabajo está hecho por la ESEO. ¿Qué es la ESEO? Es la sociedad europea de médicos que trabajan a favor de digamos evaluando la osteoporosis y la artrosis. Por lo tanto es una sociedad yo diría más bien reumatológica. Para nosotros sería la sociedad de reumatología americana vamos a decir así. Y en el cuadrito de abajo por supuesto el trabajo concluye diciendo que lo recomiendan pero fíjense que en el 2013 la AUS que es la Asociación Americana de la Ortopedia de Estados Unidos no recomiendo usarlo y es impresionante la diferencia que existe entre los médicos que son más bien quirúrgicos y los médicos que son más bien clínicos. Por lo tanto hay una suerte de discusión y todavía no hay algo cierto si el ácido hialurónico es totalmente beneficioso o no pero se ha visto que disminuye el dolor mientras que la AUS la sociedad americana una de las sociedades más grandes del mundo no recomienda el uso del ácido hialurónico en las ciudades de Estados Unidos. ¿Qué tenemos del plasma rico en plaquetas? Es súper discutible la vibrina producida en plasma donde se encuentran las plaquetas hay muchos estudios que hablan de la mala realización o confección del plasma rico en plaquetas se habla mucho del plasma pobre en plaquetas se habla mucho de la probable contaminación del plasma pero lo importante de todos los trabajos ninguno está ninguno tiene una afirmación que el plasma rico en plaquetas en una lesión osteocondral va a generar un cartílago estamos lejos de eso pero si está comprobado que el plasma rico en plaquetas es un importante analgésico antiinflamatorio por lo tanto sigue siendo con el mismo efecto que el ácido hialurónico un analgésico antiinflamatorio que estimula la producción de fibra de colágeno por lo tanto si yo voy a hacer una microfractura ¿por qué no estimular mi microfractura con plasma rico en plaquetas? no creo mucho no veo muchos trabajos del plasma rico en plaquetas en consultorio en cuanto a articular si en cuanto a lesiones se habla más de lesiones ligamentarias o entesopatías hay un trabajo que me gustó se los presento es un trabajo chino y habla de que las inyecciones interarticulares del PRP son más eficaces en el tratamiento de la artrosis en términos de alivio del dolor es lo que hablamos recién en comparación con otra inyección este trabajo chino también está hecho si ustedes ven con la mayoría de traumatólogos clínicos ellos han infiltrado pacientes con PRP con acido hialurónico con solución fisiológica ozono y corticoide imagínense el despliegue del trabajo los chinos en eso son realmente muy buenos porque trabajan sobre una población cautiva algo imposible de hacer en nuestro encuadre hospitalario pero ellos llegaron a este trabajo llega a la conclusión que mejora el dolor y la función mejor que los otros viejos suplementadores que hablamos recién hay acerca de las células madres vienen muchos pacientes diciendo que le colocaron células madres o que me piden a mí células madres existen las células madres no existen en realidad existen y existen de tres tipos las embrionarias las adultas y las hematopoyéticas ustedes saben que las hematopoyéticas se usan en los cánceres de sangre que no es el tema de acá entonces nos quedan dos que podemos utilizar las embrionarias o las de los adultos las embrionarias tienen una alta capacidad de transformación y se están usando e investigando en otras áreas especialmente cardíacas y en tumores pero si no va a haber una persona con una lesión osteocondral generalmente va a ser un adulto un adulto joven y en ese paciente existe una capacidad limitada para para obtener plasma perdón células madres nosotros tenemos que infiltrar o sea lo podemos sacar de la cresta ilíaca o la podemos sacar también de la grasa cómo hacerlo la verdad no es un procedimiento sencillo si nosotros lo hacemos sobre la cresta ilíaca hay que hacer una punción aspiración y saber que cada 5 mililitros de sangre que nosotros extraemos de una cresta algo que saben que es realmente muy difícil y se necesitan trocar y ampollas especiales nos queda un mililitro de células con posibilidad de reinventarse de las cuales sabemos que en los adultos la capacidad es muy limitada por lo tanto está muy debatido el tema si las células madres se utilizarían en las lesiones osteopondrales o no el tema de la grasa es una también se puede utilizar células madres de la grasa pero no tienen la capacidad que tienen las células que se extraen de la cresta ilíaca este tipo de células tienen muchas funciones pero de las cuales yo les dejé acá el efecto energésico antiinflamatorio por lo tanto si ustedes lo ven estamos viendo tres viscoso implementadores que tienen casi la misma función en cuanto a lo que dice PAMED acerca de esto hay muchos trabajos pero este trabajo me llamó la atención porque en este caso esta gente que es coreana hizo un trabajo con microfractura colocándoles células madres derivadas de los adipósitos y los que no y hablan de mejores resultados cuando se les colocaba células madres a las microfracturas por lo tanto viscosuplementación haciendo un repaso pequeño algo que tenemos que ver en una charla entre nosotros tenemos el ácido hirurónico el plama rico y la célula madre y el efecto más que todos los autores confirman es el efecto de analgésico y antiinflamatorio por lo tanto yo no le sacaría un pulgar vería el tipo de lesión para ver en quién colocarla y ahí discutir si sería efectivo o no fuera de lo que es viscosuplementación hablemos de microfractura que ya es la primera de las técnicas quirúrgicas que dijimos que íbamos a hablar la técnica de microfractura puede ser hecha como una microfractura o como una microperforación hace más o menos 6-7 años no hacíamos microfractura sino hacíamos microperforaciones o sea que en vez de utilizarles nos usábamos clavijas con punta y perforamos eso demostró que las revoluciones por minuto generaban que el hueso sucondal se quemara y generaba necrosis de las células sanguíneas por lo tanto se empezó a utilizar más la microfractura eso fue evolucionando paso a paso tiempo a tiempo y dio paso a la nanofractura que es una fractura en el hueso sucondal pero más pequeña que mide aproximadamente 2 milímetros y mide 9 milímetros de profundidad siempre se hace un debridamiento y puesta plano donde tenemos que encontrarnos bien con el hueso sucondal y después la microfractura el objetivo de este tratamiento como dijimos es generar un sangrado y que ese sangrado provoque una formación de un tapón de fibrocartílago y ese fibrocartílago no va a ser hialino sino es un fibrocartílago tipo 1 que no tiene las mismas funciones de elasticidad que tiene el cardílago hialino nativo si la ventaja es que es algo sencillo lo hacemos en quirófano en 5 minutos pero la ventaja es que a largo plazo no muestra los resultados que antes creíamos que iba a mostrar otro tratamiento posible es hacer un trasplante o transporte osteocondral esto es un poco más complejo y es sacar un cilindro de cartílago de una zona que no tenga transmisión de carga para llevarla a la zona que si tiene carga este tipo de lesiones se saca el cartílago de un sitio como por ejemplo la troclea femoral externa o el intercóndilo que ventaja tiene que estamos sustituyendo cartílago por cartílago hialino por hialino o sea que estamos sustituyendo lo roto por algo de las mismas características los resultados a largo plazo son mejores que la microflantura pero tienen un inconveniente y es primero que tiene costo porque hay que alquilar el set no todos lo tienen en el quirófano para usarlo tiene un acuerdo de aprendizaje que lleva su tiempo porque no es sencillo sacar y colocar el tapón de fibro cartílago muchas veces se descapota se sale la parte del cartílago de la parte del hueso y queda bollando otras veces los profundizamos mucho porque hay que ir martillando de a poquito para que quede aproximadamente un milímetro por encima del cartílago normal otra cosa que le iba a decir que cuando nosotros sacamos el cilindro uno si está sacando la troclea tiene que buscar un lugar que sea totalmente convexo en todo su radio porque cuando nosotros lo colocamos la diferencia de angulación va a dejar un relieve en el cilindro que nosotros vamos a colocar y eso nos ha pasado varias veces por lo tanto el transporte osteocondral para lesiones menos 30 milímetros es un excelente tratamiento es bastante complejo económicamente diferente a la microfactura pero con resultados a largo plazo más positivos ¿qué hay en la literatura acerca de esto? Microfactura versus microfactura con plan más rico en plaquetas mejores resultados por lo tanto sigo considerando que el plasma rico en plaquetas no es una panacea no genera cartílago pero disminuye los dolores en los pacientes que se hacen microfacturas este trabajo es de reparación de cartílago y en comparación de técnicas y en todas las técnicas la que lleva la delantera generalmente es el transporte osteocondral en cuanto a resultados a largo plazo y comparan la microfactura con la con el ácido cirurónico lo comparan con con el cultivo con los citodontólogos y realmente la microfactura que hace 6-7 años tuvo un auge está dejándolo de tener como que no tiene los resultados que se esperaban pero a la misma vez recordemos que esto tiene una influencia de la ortopedia importante y cuando nosotros vamos a hacer una microfactura no utilizamos nada de ninguna ortopedia y estos trabajos cuando ustedes se fijan quién los auspicia generalmente son ortopedia así que yo diría que lo tomen con pinzas en cuanto a transferencia y otro trabajo de PAREC en cuanto a transporte osteocondral y microfactura nivel 2 meta análisis nivel 1 y 2 los mismos resultados lesiones menores de 3 centímetros lo mismo que hablamos le dan el dedito gordo a la transporte osteocondral y le bajan el dedo a la microfactura que acerca al cultivo con los autólogos les miento si les digo que tengo experiencia lo he visto en el hospital británico de Buenos Aires en una rotación chiquita que tuve yo por allá es realmente un trabajo muy serio multidisciplinario uno tiene que sacar un fragmento de cartílago y viene viene la gente de un laboratorio se la llevan muestras especiales y 3 o 4 meses después a veces 6 meses hay que poner la articulación para colocar este cultivo con drogocitos es algo bastante caro es bastante complejo no es artroscópico es asilo abierto pero hablan de excelentes resultados en lesiones que son de más de 30 milímetros por lo tanto llegando ya casi al final de lo que quiero dejarles de concepto cuál sería el algoritmo que tenemos nosotros en rodilla en lesiones osteocondrales yo lo dividí en tres en niños en jóvenes o sea gente de mi edad y en adultos en niños lesiones menores a 5 milímetros se puede realizar una extirpación sin dejar una secuela importante dado que se va a formar un cartílago que va a reparar esa zona lo único es mantenerlo sin carga durante tres semanas si son lesiones de 5 a 30 milímetros la sugerencia es la fijación de ese fragmento que se puede hacer con tornillos tipo Herber sin cabeza o clavijas biodegradables en las lesiones de más de 30 milímetros yo preferiría derivarlas a algún centro que haga cultivo con los cultivo con los citos no conozco en Córdoba que lo haga si conozco que está la cabeza en Buenos Aires en el hospital británico jóvenes o jóvenes adultos lesiones menores a 30 milímetros codo a codo micro fractura con trasplante osteocondral hablamos de mejores resultados con el trasplante osteocondral pero hablamos de una cirugía un poco más compleja y con una rehabilitación más complicada que llega a su mayor tiempo pero tiene mejores resultados a largo plazo y en cuanto a lesiones que son mayores a 30 milímetros se puede hacer un trasplante osteocondral heterólogo o sea un alo injerto el cual tiene que tener características especiales no todos los laboratorios cadavéricos tienen este método de conservación de cartílago hay que hablarlo de antemano creo que hay cinco en el país que lo hacen y en lesiones de más de 30 milímetros se puede hacer en cuanto a los adultos lesiones menores a 30 milímetros la extirpación más la micro fractura da muy buenos resultados y en lesiones mayores de 30 milímetros ya hablamos de lo que sería un una antroplastía digamos parcial del sitio de la lesión por lo tanto les dejo a ustedes antes de empezar con los casos problemas yo voy a dejar de compartir para escucharlos a ver si tienen alguna pregunta